La primera ponencia invitada, que es el doctor José Luis García Calvo, de aquí de la casa, donde lleva trabajando más de 15 años, es jefe de la unidad de hormigones y nos va a hablar sobre el desarrollo de hormigones. ¿Cómo se desarrolla los hormigones expansivos? Y, finalmente, os contaré nuevas aplicaciones que estamos desarrollando aquí en el Instituto de Ardoto Roja con los hormigones expansivos desde hace ya unos cuantos años. ¿Por qué emplear hormigones expansivos? Bien, fundamentalmente por los fenómenos de retracción, que son una contracción de volumen que sufren los materiales de base de cemento y es un fenómeno inherente al material. Todos los materiales de base de cemento sufren esta retracción, que puede ser por distintas causas, plástica, térmica, endógena, pero la fundamental y la más importante es la retracción por secado, que es aquella que está generada por una pérdida del agua libre en el interior del elemento, siempre buscando un equilibrio con la humedad del ambiente. Y, obviamente, esta retracción por secado es más importante en ambientes secos. Van a existir muchos factores que afectan a la magnitud de la retracción por secado y os pongo un ejemplo en la gráfica en el que veis que, a medida que aumenta la relación agua-cemento de un mortero, pues aumenta la retracción por secado. ¿Qué es lo que ocurre cuando nuestro elemento de hormigón retrae? Si no tenemos ninguna restricción, es decir, nuestro elemento de hormigón puede retraer libremente, pues simplemente se produce una contracción de volumen y, a priori, no tiene por qué existir ningún problema adicional. El problema es cuando nuestro elemento de hormigón está restringido, ya sea porque estamos hablando de hormigón armado o porque en el movimiento de retracción tiene un roce con el sustrato. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando el hormigón empieza a retraer, se van a generar unos esfuerzos a atracción en el seno del hormigón. Todos sabemos que el hormigón tiene una importante resistencia a compresión, pero no así a atracción. Y cuando estas tensiones generadas superan la resistencia a atracción del hormigón, pues se nos produce fisuración. Fisuración que vemos en muchos elementos de hormigón, como pueden ser en pavimentos. ¿Cuál es la solución? Realizar un pretensado químico del hormigón y, para ello, se desarrollaron los hormigones expansivos. ¿Qué son? Bueno, visto que la presentación se me ha descuajardingado un poco, pero bueno, espero que la veáis bien. Los hormigones expansivos se fabrican con cementos o agentes expansivos, que son materiales pulverulentos de carácter hidráulico, que, al contrario que el cemento porla convencional, nos van a inducir un incremento de volumen del hormigón tras el fraguado y durante las primeras etapas del endurecimiento. Mientras que en un hormigón convencional, tras el curado húmedo, vamos a tener una retracción, en un hormigón expansivo inicialmente tendremos una expansión de volumen, que posteriormente habrá una retracción, será más o menos importante en función del ambiente en el que se encuentre nuestro hormigón. Además, en función del grado de expansión final que obtengamos, si está superior al 0,2% a los 7 días, hablaremos de hormigones pretensados químicamente y, si es inferior al 0,15% a los 28 días, hablaremos de hormigones de retracción compensada, con una expansión menor que los pretensados químicamente. ¿Cómo funcionan los hormigones expansivos a diferencia del hormigón convencional que ya hemos visto? Pues bien, inicialmente se diseñan para experimentar una expansión igual o ligeramente superior a la retracción por secado que tengamos prevista. Esto va a inducir tensiones a compresión moderadas en el hormigón y a tracción en el armado, de manera que vamos a anular o minimizar la fisuración causada por la retracción por secado en los elementos estructurales. ¿Cuáles han sido los métodos tradicionales para diseñar hormigones expansivos? Pues empezó por métodos basados en generación de gas, formando vacuolas en el seno del material, que generaban una expansión de la pasta de cemento, produciendo el consiguiente aumento de volumen. Si bien hay que decir que estos métodos pueden ser eficaces en la fabricación de hormigones de retracción compensada, presentan muchas limitaciones a la hora de desarrollar hormigones pretensados químicamente. Para los hormigones pretensados químicamente, los métodos que se utilizan son los basados en la modificación de la estructura de la pasta o gel de cemento. Y hay dos familias principalmente. Por un lado, generando la expansión por reacciones de óxidos alcalinos naturales, como puede ser el óxido de magnesio, una mezcla de óxido de magnesio, óxido de calcio, periclasas, y la que utilizamos aquí en el Instituto y la que más se utiliza a nivel internacional, que es la modificación de la microestructura de la pasta de cemento, aumentando el contenido en ciertos hidratos que de por sí ya son hidratos tradicionales del cemento Portland. Esto se puede hacer mediante cementos expansivos o agentes expansivos. Nosotros siempre lo hacemos empleando agentes expansivos y vamos a tener dos vertientes principales. Cada una de ellas nos va a formar un tipo distinto de hidratos. Por un lado están los agentes expansivos basados en sulfoaluminato de calcio, que lo que nos van a generar es etringita. Tenemos tres tipos de agentes, tipo K, tipo M y tipo S. No se ven, pero por otro lado están los agentes basados en óxido de calcio, que lo que nos van a generar es porlandita, un aumento del contenido en porlandita. Los mecanismos de expansión asociados a estos mecanismos microestructurales todavía no están claros, pero bueno, sí podemos decir que en el caso de los tipo G basados en óxido de calcio, las placas de porlandita que formamos y que vemos en el microscopio electrónico son de un tamaño superior a las que generan los anillos del cemento Portland. Estas placas van a inducir presiones en el resto de la pasta de cemento y de ahí el aumento de volumen. En el caso de los basados en sulfoaluminato de calcio, que forman etringita, lo que sí que notamos es que la etringita que formamos es de una cristalinidad distinta a la etringita que se forma a partir de los anillos del cemento Portland. Mientras que la etringita a partir de los anillos del cemento Portland tiene una cristalinidad al microscopio electrónico bastante definida. Esto es una foto de backscattering. La etringita formada a partir de los anillos de los agentes expansivos es más amorfa. Nosotros no creemos que sea una etringita amorfa, sino que presentará cierta nanocristalinidad, pero es verdad que el microscopio electrónico se ve como una fase bastante amorfa. En este sentido, en la tesis de mi compañero Pedro Carballosa, donde se analizaron hormigones con distintos contenidos de agentes expansivos tipo K que formaban etringita, empleando un 0%, un 10% y un 15%, en curado húmedo las probetas y en curado con fil. Veamos cómo las probetas con un 15% de agente expansivo presentaban una expansión muy superior a la del 10% y obviamente superior a la del 0%. Pero sin embargo, cuando se analizan estos datos por DRX, por difracción de rayos X, vemos que no existe prácticamente ninguna diferencia entre la intensidad del pico de etringita asociado al 15%, al 10% o al 0%. Si le vemos una mayor intensidad en el pico asociado al 50%. Sin embargo, sí que vemos diferencias en la disminución del pico de yelemita, el anidro a partir del cual se forma etringita. Por lo tanto, está claro que en esta etringita cristalina que podemos ver por difracción de rayos X, no es donde va a estar la diferencia y lo que nos va a explicar la distinta expansión entre emplear un 15% o un 10% de agente expansivo. Además, si analizamos de una manera semi-cuantitativa los contenidos de etringita en función de la intensidad del pico de etringita y el pico de porlandita, tampoco veíamos ninguna relación con las expansiones generadas. Sin embargo, sí que veíamos relación si analizábamos la disminución del pico de yelemita del anidro, donde sí que se generaba una disminución de este pico a medida que aumentábamos la expansión. Lo que hemos visto a partir de microscopía electrónica, como se ha adelantado antes, es que a partir de los anidros de yelemita, de los agentes expansivos, se va formando una etringita que va rodeando al anillo y esta etringita, como veis, tiene una cristalina distinta, más amorfa de la que presenta la etringita formada a partir de los anidros del cemento porland. Como he dicho antes, no será una etringita amorfa, ni mucho menos, pero será una etringita seguramente con nanocristalinidad y que tenemos que seguir evaluando. ¿Cómo se comportan los agentes expansivos en el hormigón? Pues bien, los basados en sulfaluminato, los tipo K, van a presentar una expansión mucho más progresiva que los tipos G, es decir, los basados en óxido de calcio. Además, como ya os he adelantado, la expansión que generamos en el hormigón va a ser dependiente del contenido de agente expansivo que tengamos. Sin embargo, en esta gráfica que os muestro, estas dos muestras tenían un 10% de agente expansivo y una presentaba más expansión que la otra. ¿Por qué? Porque en este caso habíamos empleado un aditivo superplastificante distinto al otro. Y es que la expansión nos va a depender de diversos factores. Aparte de la cantidad de material expansivo, de la composición química y finura del cemento, del curado, de la temperatura, de la asistencia de restricciones al movimiento del hormigón, del tiempo de mezclado, los aditivos químicos que empleemos, el tipo y tamaño de los áridos, la relación aguacamiento del material y, obviamente, el tamaño y la forma de nuestro elemento de hormigón final. Os voy a poner algunos ejemplos de algunas de estas propiedades. En la cantidad de material expansivo empleado, obviamente, como veis, a medida que aumentamos la cantidad de agente expansivo, pues nos aumenta la expansión. Pero hay que tener precauciones. Si aumentamos mucho el contenido de agente expansivo, esto nos genera una fisuración en el seno del material que termina por destrozar nuestra matriz de hormigón. Además, en probetas, en las que se mide la expansión restringida, que tienen placas en los laterales y están unidas por una barra de hierro para dificultar el movimiento de expansión, veis que se genera un abombamiento de la probeta. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución a la hora de añadir nuestro agente expansivo. También nos va a influir mucho la composición química y la finura del cemento. Los fabricantes de agentes expansivos decían que la composición química del cemento no era especialmente importante a la hora de la expansión obtenida. Nosotros hemos visto, por ejemplo, como con un mismo contenido de agente expansivo de un 15%, con un cemento puzolánico obtenemos más del doble de expansión que con un cemento tipo 1. Además, analizando la composición química de los cementos, hemos visto que cuando empleamos un agente tipo K existe cierta relación entre el contenido de aluminatos iniciales de nuestro binder, de nuestra mezcla de cemento y la expansión que obtenemos. Es verdad que en los agentes tipo G la composición del cemento va a ser más, la expansión obtenida va a ser más independiente de la composición de nuestro cemento, pero en los agentes, cuando empleamos un agente tipo K, los que forman etringita, vemos que sí es muy significativa la composición química del cemento que empleamos. El curado. El curado va a ser fundamental a la hora de la expansión obtenida. En esta gráfica os muestro distintos tipos de hormigones, tanto convencionales como autocompactantes. Los que tienen más expansión presentan un 15% de agente tipo K y los de menor expansión un 5% de agente tipo G. Como vemos, cuando tenemos muestras bajo agua, una vez que alcanzamos la máxima expansión, esta se mantiene constante a lo largo del tiempo. Si nosotros tenemos envueltas las probetas en film, es decir, no permitiendo el intercambio de agua entre la matriz de hormigón y nuestro ambiente, una vez que alcanzamos la expansión máxima, esta va bajando con el tiempo. Además, ya la diferencia existente entre los que tienen un 15% de tipo K y los que tienen un 5% de tipo G, como veis, es muy inferior a lo que obtenemos en las muestras curadas bajo agua. Ya si ponemos las muestras en secado, 50% de humedad relativa, vemos que una vez que se alcanza la expansión máxima, la pendiente de retracción es muy significativa y además, en ciertos casos, incluso con un 5% de agente expansivo tipo G, se obtiene la misma expansión que con un 15% de agente expansivo tipo K. Por lo tanto, el curado húmedo nos va a influir mucho en la expansión obtenida, pero este curado va a ser mucho más importante si empleamos un agente expansivo tipo K, los que forman etringita. ¿Cuál ha sido la aplicación tradicional de los hormigones expansivos? Pues ha sido la pavimentación. ¿Por qué? Por las patologías comunes que se producen en las losas. Como vemos, estas patologías son, por un lado, la fisuración por juntas de contracción no previstas durante la ejecución de la losa o también el alabeo, este levantamiento del pavimento, ya sea en juntas de contracción, como se puede ver en esta figura, o en juntas de construcción por la falta de elementos de transmisión de carga. Para que veáis la diferencia entre emperar un hormigón convencional y un hormigón expansivo en la realización de pavimentos, esto sería la cantidad de juntas de construcción y de contracción que habría que emplear en este pavimento fabricado en Toronto en el caso de que utilizáramos un hormigón convencional y estas fueron las juntas que se emplearon al utilizar un hormigón expansivo. Como veis, la disminución de juntas es muy, muy significativa y que no supone esto, esto nos va a suponer una disminución de los tiempos de ejecución y además al desaparecer las frisuras que se van formando en la pavimentación también una disminución de los costes de mantenimiento. Actualmente el Instituto de Armo en Torroja junto con el grupo de Marta Castelló de Daje del Castillo en una publicación que nos acaban de publicar hoy de hecho hemos realizado hormigones para pavimentación añadiendo al agente expansivo un agente fotocatalítico es decir aumentar la funcionalidad de nuestro pavimento expansivo añadiendo una capacidad fotocatalítica combinando los dos agentes el agente expansivo y el agente fotocatalítico ¿qué hemos visto? En el caso de la expansión de la medida de la expansión cuando nosotros empleamos nuestro agente expansivo nuestro hormigón expansivo envuelto en film o húmedo si le añadimos el agente fotocatalítico en ambos tipos de curado vemos que la expansión es muy superior con esta combinación de agentes a igualdad obviamente de agente expansivo por otro lado si analizamos la actividad fotocatalítica lo que vemos es que la combinación de un agente expansivo con el agente fotocatalítico va a disminuir ligeramente la actividad fotocatalítica del agente fotocatalítico nosotros pensamos dado que hemos analizado las muestras el microscopio electrónico y no vemos grandes diferencias en la composición química de los hidratos formados si bien sí que hay alguna pero creemos que el agente fotocatalítico está actuando como nucleante del agente expansivo de manera que acelera las relaciones de hidratación del agente expansivo y de ahí este aumento de la expansión que vemos al actuar el agente fotocatalítico como agente nucleante pues obviamente tendrá menos superficie específica para ejercer su actividad fotocatalítica y de ahí la disminución en la actividad fotocatalítica que hemos comprobado también dentro de un contrato con Ferrovial que lidera el profesor José Pedro Gutiérrez realizamos hormigones autocompactantes expansivos para el relleno de los tubos del arco de puente de este puente que se construyó en el barranco de Erques en Tenerife y que debido a esta tecnología de hormigón que fue la primera vez que se empleó en Europa este tipo de tecnología de hormigón para esta construcción porque limita y elimina incluso la utilización de conectadores dentro del puente recibió en el año 2018 un premio para nosotros también fue interesante comprobar como en este tipo de condiciones en las que el hormigón expansivo está dentro del tubo sin posibilidad de intercambio de humedad con el ambiente nosotros veíamos que en estas probetas en las que se mide la expansión restringida y en probetas en las que me llamo la expansión libre al emplear el agente tipo G una vez que alcanzamos la expansión máxima esta se mantenía en el tiempo mientras que con el agente tipo K veíamos una disminución esta disminución era todavía mucho más acusada cuando en tubos que simulaban los tubos que íbamos a colocar en el puente medíamos la expansión obtenida con el agente tipo G esta se mantenía a lo largo del tiempo y con el agente tipo K esta bajaba además esto lo hemos comprobado también en los tubos monitoreando el puente estamos analizando a qué se puede ver esta retracción que se genera con el agente tipo K dado que no puede ser retracción por secado dado que no hay intercambio de humedad con el ambiente si fuera retracción por secado también debería seguramente producirse en el otro caso y estamos viendo que seguramente se debe a cambios microestructurales que se producen en la matriz de hormigón por último comentaros aplicaciones que estamos llevando a cabo dentro de un proyecto del plan nacional del cual yo soy investigador principal por los materiales expansivos por un lado está el sellado de fisuras en estructuras de hormigón deterioradas que es lo que ocurre que con una reparación convencional cuando inyectamos el material sellante puede ocurrir que al tener una retracción diferencial entre el material sellante y el hormigón se vuelva a generar una fisura dentro de nuestro sellado por eso proponíamos el empleo de materiales expansivos para sellar este tipo de fisuras además materiales expansivos base cemento de manera que sean más compatibles con el hormigón al cual estamos sellando diseñamos distintos tipos de lechadas y grouts expansivos con distintos contenidos de agente expansivo y para fisuras tipo de un milímetro aproximadamente hemos visto que con un 5% de agente expansivo es suficiente para sellar la fisura hemos comprobado la efectividad en distintas probetas por un lado en estas lonchas que veis pequeñitas en las que hemos controlado la fisuración y sellado con una jeringuilla hemos visto como la succión capilar que teníamos en estas probetas era mucho menor al emplear un mortero expansivo que al emplear un mortero convencional además lo hemos comprobado en probetas de mayor tamaño de 15% en la que fabricamos la probeta pero dejando no sé si lo veis bien un hueco en el centro para posteriormente rellenar el hueco como si fuera una fisura dentro de nuestra matriz de hormigón tras 6 meses de secado sometimos a las probetas al ensayo de penetración de agua bajo presión donde el agua penetra desde la parte superficial hacia el interior y como veis las diferencias son apreciables entre emplear un mortero convencional donde prácticamente no existe adherencia entre el mortero sellante y la matriz de hormigón o emplear un mortero expansivo donde veis que el frente de penetración de agua es idéntico en el mortero expansivo que en la matriz de hormigón en este caso está actuando como un único elemento además algo importante es que cuando perdón rompíamos la probeta a tracción para realizar el ensayo con azul de metileno y ver hasta donde había penetrado el agua al emplear un mortero convencional no expansivo veíamos que rompía justo por la adherencia es decir la interfase entre el mortero no expansivo y el hormigón sin embargo si empleábamos el mortero expansivo se comportaba como un único elemento y la probeta rompía como debía romper una probeta que no estuviera sellada es decir que fuera un único elemento por último estamos empleando también este tipo de hormigones dentro de este proyecto para limitar la fisuración elementos prefabricados de hormigón curados a elevada temperatura porque en la empresa del prefabricado cuando se realiza este tipo de curado se van a generar elevadas prestaciones mecánicas iniciales debido a que estamos aumentando la temperatura y eso acelera las reacciones de hidratación pero va a influir en las prestaciones finales de nuestro material disminuyendo las resistencias mecánicas respecto a la que tenemos en un hormigón convencional que no haya sido curado aceleradamente ¿por qué? porque se genera un aumento de la porosidad debido a este curado acelerado y por tanto una disminución de la durabilidad en la empresa del prefabricado normalmente lo que hacen para evitar este tipo de problemas y tener resistencia de compresión finales adecuadas es aumentar mucho el contenido en cemento pero esto obviamente no es sostenible y nosotros planteamos en vez de aumentar el contenido en cemento pues emplear los agentes expansivos hemos visto que efectivamente al emplear un agente expansivo el hormigón expansivo se ve mucho menos afectado por el curado acelerado que el hormigón convencional si nosotros medimos la retracción que sufre un hormigón autocompactante no expansivo vemos que con un curado perdón vemos que en un hormigón convencional con el curado húmedo obviamente no tenemos cambio de volumen con el curado en film vemos una disminución es decir una retracción y en el hormigón tras curado acelerado vemos que esta retracción es muy significativa sin embargo a la hora de emplear hormigones expansivos vemos que con un curado húmedo obviamente tenemos nuestra expansión con el curado en film tenemos una ligera retracción una expansión inicial y luego una retracción y con el curado acelerado vemos que su comportamiento es muy similar al que obtenemos con el curado en film es decir un hormigón expansivo se ve menos afectado por el curado acelerado pero lo que es más interesante es que si nosotros comprobamos la resistencia a compresión que tiene nuestro hormigón a los 28 días tras el curado húmedo y tras el curado acelerado vemos que en un hormigón no expansivo estamos en torno al 70% de nuestra resistencia en el curado acelerado en torno al 70% de la que obtenemos con un hormigón convencional y con los hormigones expansivos en función de que utilicemos uno u otro agente expansivo estaremos por un 85% o incluso en alguna ocasión superando la resistencia del hormigón convencional lo que nos permite reducir el contenido de cemento dentro de esta industria a igualdad de resistencias mecánicas como conclusiones de esta generalidad que os he presentado sobre los hormigones expansivos deciros que los hormigones expansivos son una tecnología plenamente conocida pero que todavía no se ha utilizado extensivamente en los últimos años se está aumentando su campo de aplicación que tradicionalmente ha sido la pavimentación y también el refuerzo activo de pilares desde el instituto estamos trabajando en darles nuevos nichos de empleo ya sea para sellado de fisuras o en ser empleados en prefabricación de hormigón con curado acelerado y además combinándolo con distintas tecnologías como la que os he mostrado junto con el agente fotocatalítico también realizando hormigones expansivos reforzados con fibras pero todavía tenemos que también seguir investigando los aspectos microstructurales que sean responsables de la expansión que obtenemos aquí os muestro algunas de las publicaciones que tenemos en este campo de los hormigones expansivos y bueno pues quería agradecer tanto al ministerio como a distintas empresas que están financiando la investigación que llevamos a cabo muchas gracias gracias aplausos aplausos